El divo de Linares y su esposa vivieron una noche inolvidable en San Sebastián, como es de público conocimiento, Rafael y Natalia Figueroa son una de las parejas más consolidadas en el ambiente artístico, dado que llevan 49 años de casados, tienen tres hijos en común y se muestran tan enamorados como la primera vez. Sin ir más lejos, el pasado 14 de julio de 2021, el cantante nacido en Linares celebró por todo lo alto a través de su cuenta personal de Instagram su 49º aniversario de bodas con la mujer que lo acompañó toda su vida, ella, mi todo. Desde hace 49 años doy las gracias todos los días por la inmensa fortuna de tenerla a mi lado y lo seguiré haciendo todos los días de mi vida. Te adoro, Natalia. Tras estas palabras, el artista de baladas románticas confesó en la aplicación de la camarita a sus millones de fans en todo el mundo que viviría con su esposa 49 y mil años más, dijo tras compartir esta inédita postal de sus años de juventud. Ahora bien, hace unos días el padre de Manuel Martos promocionó su novedosa aparición pública en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2021, Desvelando así en la red de la fotografía como el rafaelismo invadía las calles de San Sebastián con una estilosa pancarta gigante, el rafaelismo ya invade las calles de San Sebastián. Muchas ganas por mostrar nuestro trabajo en el Festival de San Sebastián. De esta manera, el intérprete de El Gavilán se mostraba muy agradecido de poder participar en el evento cinematográfico que culminará el sábado 25 del corriente mes y, a decir verdad, revolucionó a su fanaticada este fin de semana con su entrada estrella en dicha ceremonia. Dale play al vídeo para descubrir la razón de tanto alboroto tal y como podemos observar en el vídeo superior. El divo de Linares apareció del brazo de la mujer que ama y demostró al público que lo sigue de antaño que el amor que se tienen permanece intacto como hace 49 años. Y, como era de imaginarse, los admiradores de Rafael no tardaron en invadir las redes sociales con un sinfín de comentarios positivos en honor a la maravillosa relación que mantiene el músico con su esposa, Natalia Figueroa. No es para menos. ¡Qué grande eres! Veros juntos es lo más lindo. Me encanta pensar que el amor es para siempre. Son incondicionales o sin duda estáis viviendo una gran noche. Son algunos de los mensajes que se leen en alusión a la reaparición pública de los tortolitos.